un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí vamos a hacer una meditación que te ayude a darte cuenta de cómo te estás mostrando ante los demás y te ayude también a atreverte a mostrarte tal cual eres para empezar siéntate o túmbate cómodamente cierra los ojos y respira profundo varias veces al inspirar imagina que inspiras luz siente todo tu cuerpo llenarse de luz y al echar el aire deja que con él se vayan todas las tensiones todos los problemas y las preocupaciones inspira y llénate de luz de paz, de amor y al exhalar alejas de ti toda tensión siente tu cuerpo más y más relajado cada vez relaja los pies relaja las piernas el tronco relajas todos tus órganos internos la espalda hombros relaja los brazos las manos el cuello relaja la cara y dejas que la mandíbula quede suelta relajas el cuero cabelludo todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado más y más con cada inspiración tú haces que la luz y la relajación se extiendan a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico siente tu cuerpo mental lleno de luz relaja tus pensamientos en calma deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones más y más cada vez la relajación se extiende a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental tu cuerpo emocional se llena de luz te sientes en paz en amor en equilibrio y armonía más y más con cada inspiración los ruidos exteriores ya no te molestan al revés hacen que te sientas más y más relajado relajada más y más en paz centra tu atención en una esfera de luz un palmo por encima de tu cabeza ahí está tu octavo chakra la conexión con tu yo superior y con la atención puesta en esta esfera de luz repites mentalmente yo abro mi canal a la luz pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo pido también la presencia y la ayuda de los ángeles de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre les doy las gracias a todos ellos siéntete completamente rodeado rodeada de luz y de amor siente a tu alrededor las maravillosas energías que tu alma te envía energías de amor energías de paz y sanación ábrete a recibirlas y dejas que entren en ti siente tu vibración más y más elevada cada vez y una paz más y más profunda en tu interior te sientes completamente relajado relajada completamente en paz imagínate ahora en el interior de un vehículo en el interior de un automóvil avanzando por la carretera de la vida un automóvil que te muestra ante los demás es lo que permites que otros vean de ti sin mostrar tu verdadera esencia ocultándote en su interior observa ese automóvil siéntele hazte consciente de la imagen que muestras ante otros que me da miedo de que me avergüenzo que intento ocultar que es lo que me asusta de ser yo mismo como yo misma porque pienso que no valgo lo suficiente o que no lo merezco céntrate en el interior interior de tu cuerpo. Siente las emociones en ti y siente la energía vibrar en tu interior. Imagina en el interior de tu cuerpo, a la altura del estómago, un pequeño y poderoso sol irradiando rayos dorados. Siente su poderosa energía vibrando en ti. Siente su luz dorada llenando tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Siente esta poderosa luz dándote fuerza, mostrándote tu valía, tu belleza y tu luz. Siente este pequeño sol vibrando en tu interior, dándote fuerza, llevándose los miedos, todo no puedo o no merezco. Siente la luz vibrando en ti, la confianza creciendo en tu interior. Yo soy una persona valiosa tal y como soy. Estoy orgulloso, orgullosa de mí mismo, de mí misma. Siente la luz dorada vibrando en ti, siente tu valor, el orgullo de quien eres realmente. Y dejas que la luz vaya haciendo desaparecer ese vehículo. Que hagas desaparecer todo lo que no te representa. Siente tu fuerza, siente la belleza y el poder que hay en ti, el orgullo de ser quien eres. Siéntete mostrándote orgulloso o orgullosa, tal cual eres, ante cualquier persona. Avanzando con orgullo y valentía por la senda de la vida. Siente la luz vibrando en ti, siente la luz vibrando en ti. Siente tu fuerza y tu valía. Siente el orgullo de quien eres. Siente la confianza y la más profunda paz. Siente la luz vibrando en tu interior. Avanzando con orgullo los caminos de la vida. Suavemente. Y manteniendo esta sensación de paz en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y nuevamente escuchas los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto o despierta. Completamente en paz. 1 2 Saliendo poco a poco, empiezas a moverte. 3 Ojos abiertos. Te sientes completamente despierto o despierta. Completamente en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo. Y que nos ayudan siempre, aunque no siempre seamos conscientes de su presencia. Agradecemos también a todas las personas que comparten con nosotros esta vida física. Porque gracias a todos ellos, evolucionamos y crecemos. Y muchísimas gracias a ti. Namasté.